muy buenas tardes amigos de la radio del podcast y de youtube bienvenidos al programa despierta ese espacio donde ya sabéis que os preparamos para el fin de semana pero os preparamos bien para que estéis con el cuerpo mente alma en forma para que así empecemos muy bien ese fin de semana que queremos disfrutarlo y de paso ya pues si el lunes que empieza la semana más dura la empezamos también serenos en paz y en calma pues mucho mejor os habla angie bustamante y os voy a presentar al equipo del programa tenemos ahora mismo del control técnico por ahora porque él va a venir a hacer su sección en breve después de la entrevista a mario la junta coach instructor de mindfulness hola hola qué tal uy y vemos también a tu lado dan y gallardo ya que estáis ahí los dos en el plano que es entrenador personal instructor de fitness especializado en coaching holístico como estáis muy bien un viernes más no sí sí ya ha pasado una semana viernes por la tarde a punto de irnos de vacaciones y digo vacaciones y no digo fin de semana porque bueno es largo hoy es fiesta no me digas hoy es fiesta no me digas día 1 de noviembre hoy es fiesta estando estando en el programa muy bien exacto nosotros hemos querido trabajar por amor al arte muy bien vamos a ver cómo somos bueno os veo muy calladitos por lo tanto vamos a dar paso al luego seguro que ya os lanzáis a hablar de vuestros de vuestras secciones calentando vale calentando motores voces pues dicho esto nos vamos a nuestro momento vip imagina ves la playa el mar era color plata el mar era color plata los nubols teñían un cel poc a poc se enfosquía Hoy tenemos con nosotros una cantante catalana que nos presenta una paz y una calma que me agrae muchísimo. Ella es lleidatana y se llama Olga Zoet, que nos lleva su nuevo EP, que se llama Entre la Bellesa y el Caos. Bienvenida, Olga. Hola, ¿qué tal? Bueno, está en este EP recién sortido. Sí, 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 fa un parell de setmanes ara que ha sortit. Ha sortit el divendres 18 d'octubre. I per què es diu Entre la Bellesa i el Caos? Perquè és una dualitat, la del títol, que es va repetint al llarg de l'EP mitjançant altres dualitats com pot ser terra, univers, la gravetat, la ingravetat, el material, l'immaterial. I és un contrast que m'ajuda molt a explicar el motiu de l'EP i el concepte. Explica'ns més sobre el motiu i el concepte, perquè és profund, tens unes lletres molt profundes. Realment el títol ve d'un viatge que vaig fer a l'Índia. La cançó que va néixer d'aquest viatge va ser La Terra, que és la primera, la cançó que en sé de l'EP. I en aquest viatge vaig escriure un diari i en una de les pàgines del diari vaig posar com a títol de pàgina, Entre la Bellesa i el Caos. Perquè per mi l'experiència en aquell viatge va ser aquesta dualitat, va ser una experiència molt vella i a l'hora caòtica. I així és com percebo jo la vida i la meva experiència amb el món, amb una barreja entre bellesa i caos. I crec que va ser, o sigui, per mi va ser un concepte que em va funcionar molt bé com a títol d'aquest EP. Clar, és que el que és l'Índia té això. Té coses molt maques però que també hi ha un caos. Molt bé. Llavors, ens has parlat de Terra. També hi ha Somni, que l'hem sentit una miqueta i després sentirem més. Explica'n més d'aquest títol i d'aquesta cançó, Somni. Doncs, una cosa que no he dit, important de l'EP, que per entendre ara que explicarem les cançons, és que és un viatge tan literal, no? Al final neix el viatge que vaig fer a la Índia i a partir d'aquí em vaig inspirar per fer una cançó que després va desembocar a ser cinc cançons. Però també és un viatge metafòric, aleshores s'expressa mitjançant aquestes cançons. Doncs, Somni és una cançó que, la cançó en si parla d'uns ideals. En aquest cas, l'ideal d'aquesta cançó és, intento buscar la calma a l'exterior, no? I la conclusió de la cançó és que la calma al final està dins nostre. I també és la primera cançó que fa que ja ens comença a portar per aquest món oníric que trobarem a l'EP. Ja comencem a pensar en la lluna, comencem a pensar en un viatge i això seria una mica el resum d'aquesta cançó. I aquesta introspecció que portes, com has arribat a aquell punt? Quina bona pregunta. Com he arribat al punt de la introspecció? Jo crec que anar... A mi m'ha molt bé escriure, anar escrivint, anar llegint les meves emocions, anar-me interpretant, anar fent cançons. Jo crec que per mi és un mecanisme molt guai d'introspecció, no? I per mi és com un mindfulness, abans que ho comentaves. El meu mindfulness i la meva forma de connectar amb la meva pau és amb la música i és una via que he trobat per mi molt efectiva. Molt terapèutica, no? Sí, molt terapèutica, sí, sí. Llavors hi ha un creixement personal a través de la teva música, de les teves cançons. Sí, sí. Això és una habanera pop. Sí. És curiós, eh? M'encanta, a mi m'encanta. És un cos... Vaig batejar aquesta cançó com a habanera pop, segurament. La gent més purista de les habaneres em dirà que no i té tota la raó, però dóna aquesta sensació d'habanera. És una cançó molt inspirada, per exemple, amb la Sílvia Pérez Cruz i la seva cançó preciosa Vestida de nit, que és una cançó que a mi m'encanta. Llavors sí que té un punt d'habanera i m'agrada, no?, té aquest element del contrabaix que és molt present a la cançó que fa que potser sigui... que doni aquest punt d'habanera i a l'hora té... és pop, perquè és el... crec que l'estil de música que més faig és... es podria dir que és pop. Clar, i ara estan de moda les fusions i no va, doncs ja ho has fet. Sí, sí. Ah, i tu composes i fas tot? Sí. Sí, 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 jo composo, faig la gent, faig la música. El que passa és que la producció de l'EP, diguéssim, tot el que ve a ser la musicalitat i els instruments, ho han fet, m'han ajudat a fer-ho el Pau Brugada i el Vic Molina, que són els productors d'aquest nou EP, i són els que han fet que tingui aquest so tan especial, això sí que ho he fet amb la seva ajuda, perquè al final sola és impossible arribar a tot, aleshores barrejar, no?, la meva composició, la meva música i l'art d'altres persones, doncs fa que el projecte creixi més. Clar, i ara que s'has nomenat, hi ha algú més amb tu, a la banda, que vulguis...? Sí, i tant, Olga Zoet al final és un projecte que just l'altre dia ho parlava després del concert que vaig fer a Lleida, ara Olga Zoet és molt gran, hi ha molta gent. Òbviament el directe que està present amb mi és una banda, porto a tres persones, que és el Nil Roma, que és guitarrista, la Cristina Barceló, que és pianista i fa també cante, i l'Oriol Pujol Ras, que és el bateria, fent un directe molt xulo. També mon pare va col·laborar l'altre dia, mon pare és baixista, llavors vam tenir la banda completa a Lleida. Molt bé, molt bé, doncs un aplaudiment a tots, que feu un bon equip, no?, i el teu pare estarà molt luxuós de tu. I tant, jo crec que sí, sí, sí. Que bé, doncs, volia donar una salutació des d'aquí als components, i que és veritat que no estàs sola. Exacte, no, no, jo crec que és molt agraït que també reconeixi la feina de la gent que forma part del projecte, perquè al final el projecte sóc jo, la cara sóc jo, i qui fa les cançons i això, però sense l'ajuda de les altres persones, i sense els músics o els productors, la família, els amics que et recolzen, no es podria tirar endavant. Clar, sí, s'agraeix aquest suport. Sí, sí. Molt bé, doncs continuem amb gravetat. Què es podries explicar d'aquesta cançó? Saps que em costa molt explicar les meves cançons? Sí. Sí, perquè com que escric sobre les emocions i pum, ho plasmo després amb una cançó, després posar-ho com a terra costa. Però crec que gravetat és una cançó que parla de, literalment, de la gravetat, no?, la força que ens ancora a la terra. Però en aquest àlbum la gravetat també és allò que ens fa flotar i ens comença a elevar cap a l'espai. I és una cançó que, en el punt del concepte del viatge, ja estem sospesos en l'atmosfera i estem començant aquest viatge cap a l'univers. I crec que el so també ens porta a aquesta sensació. Molt bé. I després ja acabes amb el viatge interestel·lar, o sigui, que tot va sobre l'univers. Exacte. Interestel·lar, de fet, és una cançó, ja la vaig fer el 2022, la vaig gravar amb un amic i artista que es diu Nodrama i la vam recuperar perquè aquesta cançó va ser una cançó autoproduïda, la vam produir amb un amic, va ser tot molt casolà i amb els productors, amb el Pau i el Vic, vam voler recuperar aquesta cançó. A part, anàvem molt bé per completar aquest viatge, per ja acabar de viatjar. I la vam recuperar i vam fer viatge interestel·lar. Molt bé. I en la teva veu, que és tan dolça, la veritat és que les cançons... Uf, és el que deia jo a l'entradilla, no? Que, ostres, em transporta a la calma, a la pau... El teu nom, Don Bé, perquè explica molt això que estic dient ara. Sí, jo, el meu nom real, diguéssim, jo em dic Olga Ramon i vaig decidir... Mira, just pel que estàvem parlant, perquè tenia ganes de tenir un nom artístic que incloués altres persones i que, diguéssim, em separés una mica del meu jo com a Olga, persona... Vaig construir aquest alter ego, que és Olga Zobet. Zobet és un nom holandès, jo no tinc cap ascendència holandesa ni res, però no sé com vaig descobrir aquesta paraula, que vol dir dolç, en holandès, i em va agradar molt la metàfora de poder tenir aquest adjectiu també al meu nom, perquè és una de les coses que m'agrada transmetre a la gent quan m'escolti, és dolçó. Aleshores, vol dir, no? És com Olga Zobet o Olga Dolç, no? Clar, i com ho vas descobrir, aquesta cançó? O sigui, perdona, cançó, aquesta paraula, sí. Jo crec, o sigui, no me'n recordo bé, és que estava buscant un nom artístic quan vaig treure el primer EP i devia estar buscant per internet paraules i em va aparèixer, Zobet, no et sabria dir, o sigui, sincerament, no ho sé. Que màgic, no? Va aparèixer, sí, perquè no tinc cap tipus de relació amb l'idioma ni amb el país, però, mira, l'he adoptat. Molt bé. Com definiries la teva música? Perquè hem parlat de la habanera pop, però, a part que sentis que és pop, hi ha també més electrònica, o com te la definiries? Com bé has dit abans, al final ara hi ha moltíssima fusió, per sort, perquè això pels artistes és un avantatge, perquè tenim molta llibertat creativa i no ens cal coneixements molt tècnics de la música. Aleshores jo crec que és una barreja de les meves inspiracions, que al final, la meva música el que ve és de la música d'autor, de cançó d'autor, com canta d'autors. Per exemple, jo escoltava molt Ovidi Montlló, Jorge Drexler, Silvia Pérez Cruz, Judith Nederman, cançons d'autor, que això significa que posa un pes bastant rellevant a les lletres i amb el que vull dir. I després, òbviament, és una cançó d'autor que està portada a la música pop, pot ser una mica música indie, música també té elements electrònics, perquè dins d'aquest EP hi ha molta part que és sintetitzada, és a dir, són instruments de sintetitzadors. I són els que a mi m'agraden molt també, que siguin més electrònics, perquè potser així és la manera d'arribar més a un públic amb una escolta més actual. La meva idea és arribar a la meva generació. I crec que mitjançant aquest tipus de sons és més fàcil. Clar que sí. Es queda una cançó per comentar, que és la, diguéssim, igual la que t'obres més, el teu interior, que seria Univers. Sí, és l'última cançó que vaig escriure. O sigui, a nivell de concept em va molt bé, perquè estàvem a punt d'acabar l'EP amb els productors i una nit vaig començar a escriure una cançó i literalment la setmana següent els hi vaig portar a l'estudi i vam dir, la gravem. És una cançó que és com una carta de sinceritat a mi mateixa, és una carta de sinceritat a la gent que escolta, perquè és on reconec que on soc més sincera i on m'obro més en canal és quan faig música. I és una cançó que a nivell de producció, per exemple, no té tanta electrònica, és molt més nua, és més les meves arrels, no?, aquesta cançó d'autor i és una cançó que està agradant moltíssim. Univers, jo crec que és la que més bon feedback he rebut, però jo crec que la gent és la que més connecta, perquè és això, soc jo i aquí tens la meva cançó. I com t'inspires per composar? No tinc cap mètode, és a dir, és que de vegades és una lletra o una melodia que em ve al cap i llavors agafo el mòbil, perquè jo tinc tot de notes de veu, i començo a cantar la melodia al mòbil i després poso la guitarra. És que depèn. Òbviament el que a mi m'inspira molt són les situacions de la vida. Quan em passa alguna cosa que em perturba a veu malament, segurament m'inspiro, perquè és un moment on emocionalment potser estic més revolucionada i on estic més inspirada. Molt bé. I tu quan em vas descobrir que volies cantar? Quan vaig descobrir-ho? Jo crec que... A la cuna ja estàs. A la cuna, no? Mons pares m'expliquen que quan era un bebé, bueno, quan vaig començar a tenir-vos de raó, ja començava, teníem un teclat molt petitet, i ja començava a escoltar cançons i d'oïda treure les melodies. Aleshores ja de ben petit em van apuntar música i després també mons pares sempre m'han intentat inculcar molt el fet de composar, de tirar endavant el meu projecte, vull dir que he rebut molt suport també familiar i això, la barreja de curiositat pròpia i suport fa que sempre m'hagi sigut bastant fàcil poder fer música. És una combinació dels teus gens que estan allà i l'educació també que t'han donat, que t'han inculcat i ajudat a que estiguis aquí. Sí, sí, a part això el meu pare és músic. La meva mare, tot i no ser músic, té molta sensibilitat artística, aleshores ells sempre m'han apostat molt pel projecte i per tot el que he fet a nivell musical i això sempre és un alícien per seguir fent música. Sí, sí, un bon suport. I tu ja has actuat en directe a l'Enderrock, a l'antiga fàbrica de l'Adam, d'Estrella d'Adam. Ara, què tens previst? Sé que hi ha uns cursers per Catalunya. La veritat és que no em puc caixar gens perquè he tingut molt de suport a nivell de, què sé, això al Zona 9 d'Enderrock em va anar molt bé perquè vaig actuar a Barna, a l'Estrella d'Adam, a l'antiga fàbrica. Després he rebut també molt suport de Cases de la Música, que és una institució que dona suport als projectes emergents. I ara, la meva lluita, diguéssim, és apostar per la música en banda i tocar amb el meu grup perquè la sonoritat és superdiferent a quan toco sola. I ens podreu venir a escoltar el 22 de novembre al Parallel 62 Club. Toquem això presentant l'EP. També tocarem els Premis Arc el 20 de novembre a Lleida. Es fa com un showcase, farem mitjoreta. També ens fa moltíssima il·lusió perquè és una oportunitat molt xula. És la teva terra. És la meva terra. I es nota l'accent quan cantes. És de Lleida, segur. Això m'encanta. La gent em diu que guai que cantis en el teu accent. Però és que no em surt cantar amb un altre. Clar, i és tu. Fa anys que he visc a Barcelona, però jo intento mantenir el meu dialecte. I a Girona també toquem el 17 de gener, el divendres 17 de gener. I ens falta Tarragona. Anji, sí, sí. A veure si... Jo que sóc la tarragonina... Si ens pots aconseguir un concert per Tarragona. Ei, tarragonins. Ara, veureu el que és bo. Sí, sí. Que després posem la teva cançó. Molt bé. Qui et vulgui... Ah, bueno. Ja tenim els concerts. Però si abans del concert volem... Perquè no els ha donat temps d'acafar el dia, l'hora i tot. El podrem seguir a les xarxes socials. Com? Molt fàcil. Poseu Olga a Instagram, que és la xarxa que jo més faig servir. És Olga.Zoet. Zoet s'escriu Z-O-E-T, que de vegades es pot confondre. Clar. I allà em podreu seguir. I des de l'Instagram es pot accedir a tot arreu. Però si no, Spotify també. Olga Zoet a YouTube. Que vaig fer uns vídeos supercurrants que ningú està mirant. De les meves cançons. Ei, ara els hem de mirar. I estàs rebotint més. Així la contracteu. Sí, sí, sí. Sí, clar. YouTube, doncs, ha perdut pes amb el tema de... La gent ja va més a Spotify. Però això, sí. I ho s'hi busquen. A Google Olga Zoet trobaran un munt d'informació, jo crec. Perquè fa tres anys que estàs fent un propi projecte. I abans? Abans vaig formar part d'un parell de bandes. Sobretot, va haver una que vam tocar amb unes amigues de Lleida, que vam tenir bastanta tirada. Ens deien Mari Popes. Popes són pits en Lleida, tal. Ala! Sí, sí, com que érem un grup de dones. No sé, va ser superxulo. És una època molt guai. I llavors, el 2020, vaig decidir ja començar a fer les meves cançons, perquè amb les nostres amigues, doncs, cadascuna va fer el seu camí i a partir d'aquí, doncs, apostant pel meu projecte en solitari. No s'ha de tenir por. Això és una inspiració per qui no estigui preparada per tirar-se a la piscina, val la pena tirar-se a la piscina. Sí, és molt de curro, però és que és el més bonic del món. Després, quan estàs aquí fent entrevistes o quan estàs fent concerts o quan la gent et diu que li agrada la teva música, doncs, és super... O sigui, val molt la pena. Clar. I què tal les experiències amb fer un videoclip? Per mi és una mica estressant. A mi la part de xarxes i de fer vídeos i de cares enfora és el que més em costa i aleshores és el més important, perquè la gent et descobreix per la imatge, pels vídeos... Ara també hi ha molt el fenomen viral, TikTok, tot això. És superimportant que un artista estigui a les xarxes socials. I a mi em costa molt. Però alhora és molt xulo, no? L'últim videoclip que vaig fer va ser amb un amic, el Jordi Galderic, que és fotògraf i té uns ulls i una mirada increïble. I va ser super maco perquè a part vam gravar-ho amb família, la gent que és el videoclip és una família, la família de la meva parella. I l'experiència va ser molt bonica. Però alhora és això, els artistes ens veiem una mica com amb l'obligació d'anar a generar un contingut constant, que de vegades no tens el temps per fer-ho, no tens els recursos, perquè també són recursos econòmics, però s'ha de fer, no? I no és el que a mi més m'agrada, però entenc que és molt necessari. Perquè si no, la gent no et veu. Clar, s'ha de fer aquest esforç. A totes les feines s'ha de fer una miqueta d'esforç, doncs... Exacte. Però sí, normalment els músics sou més interiors, no? De molt interior i costa una mica més... Sí, el que ens agrada és que ens donin concerts, perquè al final és on tot pren sentit. Però quan també t'ajuntes amb la gent correcta i la gent... Perquè moltíssima gent està disposada d'ajudar-te. Les amigues meves m'estan ajudant amb la comunicació del projecte. Això és genial, la veritat. S'ha de demanar ajudes, s'ha d'aprendre a delegar tasques i anar fent. Molt bé. Doncs ens acaba el temps. Ha passat volant al final, eh? Sí, sí. Encantada que hagis vingut, que ara coneixem més la teva música, no? Tot aquest interior que hi ha. I jo us animo als que ens senten ara o ens veuen a YouTube, que la seguiu, que sentiu totes les cançons, perquè aquí estem sentint uns segonets de somni, però hi ha aquest univers que està triomfant tant, hi ha altres cançons que són també molt maques, amb molta pau i molta calma, no?, que és el que et caracteritza. I ens ajuda a relaxar-nos, que això ja va bé, ja arriba al nostre interior. O sigui, gràcies, Olga Zoet, la seguiu en saps socials i als concerts. Ens veurem a ja animant. Així som vosaltres. Sintonía, mente en forma. Dani Gallardo. Hola, buenas tardes. Es tu momento. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal los disfraces de ayer? No me hagas hablar. Bueno, yo es que soy muy de fiestas y Halloween. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que aquí somos de fiestas? Sí, con lo serio que parecemos todos y profesionales, pero sí, sí. Bueno, sí, gran noche ayer, gran noche. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Sí? Sí, pero después de tu sección seguro que estaremos mejor. Nos das consejitos muy buenos. Yo es que además hoy traigo una cosa muy chula. Sí. A mí personalmente me gusta mucho lo que traigo hoy, que es el motivo y la razón por la que yo estoy aquí hoy. Y es por la que caí en el mundo del despertar como vosotros. Ajá, te veo entusiasmado, motivado. Sí, muy motivado. Para mí es algo que me llena muchísimo. Y me gustaría tener un poquito más de información, pero la que tengo, compartirla en este espacio. Que es cuando hablamos de conexión cuerpo y mente, hablamos en qué lugar conecta el cuerpo con la mente. En una sensación. En una somatización. Entonces, venimos a hablar de somatización. Ah, qué bien. ¿Qué tipo de síntomas, dolores, cuando nos llama el cuerpo, en alguna parte concreta de nuestro cuerpo, a qué emoción va relacionada? Y os propongo un juego. Vale. Entonces vamos a jugar. Venga, hemos venido a jugar. Ya que es Halloween, ya que es Halloween, me gustaría que me ayudarais, participarais conmigo. Porque yo os diré un dolor. Un dolor físico. Un dolor, una sensación. Y a ver si entre todos somos capaces. En este caso yo, como ya lo sé, no lo diré. Pero lo diré luego, al final sí sois capaces de... De adivinarla. De adivinar a qué emoción va derivada la sensación física que yo os voy a ir diciendo. Yo tengo aquí, tengo 15. Bueno, las que den tiempo. Madre mía. Hago muy sencillitos. ¿Cuántos dolores puede haber en el cuerpo? Qué horror. Uno se pone a dar cuenta de cuántas partes tenemos en el cuerpo. Tenemos más de las que pensamos muchas veces. Esto sí que es Halloween. Vamos a hablar de dolores. Por lo tanto, cuando yo me inicié, me inicié, y lo digo abiertamente, en este caso, porque yo algún día me despertaba y tenía dolor de espalda. O tenía dolor de cabeza y no lo entendía. Y muchas veces, cuando tenía un dolor, me iba al médico y me dijo, Chato, pero si tú estás como un roble. Entonces te ponía a pensar, y digo, no, esto es ansiedad. Y es cuando te empieza a llegar a tu vida la palabra ansiedad. Sí. ¿Qué es eso de la ansiedad? Yo recuerdo que era muy jovencito y que yo veía esa palabra como algo de muy mayores. Ansiedad, pero esto es de cuando, ¿no? Y ahí me llegó muy joven. Me llegó sensaciones físicas y me llamaba mucho la atención cómo yo no podía tener nada. Porque yo, honestamente, yo pensaba que tenía algo. Pues si me duele la espalda, me duele el estómago, me duele la cabeza, algo me pasa. Hay una lesión, hay algo que pensabas que era más físico, no tan emocional. Yo muchas veces me cabreaba con los médicos. ¿Cómo que no me pasa nada, macho? Pues estoy en mi casa. Y no, no. Sí, sí. Es ansiedad. Y me puse ahí a investigar. Y cómo es posible que la ansiedad me haga sentir cosas. Claro, y no tiene edad. Se puede sentir muy pequeño, muy joven y a cualquier edad posterior. Exactamente. Ahí pues empiezas a entender que en mi caso personal me acompañaba desde hace un tiempo y fue justamente cuando empiezas a estudiar esas sensaciones que también empiezas a conocerte. Empiezas a conocerte, es decir, me pasa esto porque esto lo asocio a esa emoción, esa emoción la asocio a esto que me está pasando, ahí está. Me parece algo mágico. Me parece algo maravilloso. Que podamos entender nuestras emociones desde nuestras llamadas de nuestro cuerpo. Claro que sí. Entonces, ¿estás preparados? Sí. Sí. ¿Listos? ¿Vario? ¿Estamos ready? Vamos allá. La primera, que es a lo mejor una de las más comunes. Cuando tenemos ese dolor en el cuello, esa rigidez, esa tensión también en los hombros, que nos pasa muy a menudo, o sea, la rigidez, estamos tensos. Tenemos tensión por algo, o por lo que sea. ¿Por qué es que tenemos esa sensación? ¿Qué nos pasa en el cuerpo? Puede ser estrés. ¿Puede ser estrés generado por...? Pues mira, a veces por un ordenador, a veces por un ordenador en el que estás demasiado rígido, estás pensando en teclear, enviar un email al director, y entonces te quedas así como bloqueado y te puede dar un dolor aquí importante. Yo debo decir que aunque tenga momentos de estrés, no suelo tener mal las cervicales porque bailo lambazook y zook y se mueve mucho la cabeza y eso te descontractura todo. Y la gente dice no te duele el cuello por bailar de esa manera, al contrario, yo no sé, tengo algo ahí fortalecido que no sufro de eso, no he sufrido nunca, pero sé de mucha gente que sí y esa posición así tensa en el trabajo puede darlo. Muy bien. Sí que muchas veces el dolor nos puede venir por, en este caso, desde la rama de entrenamiento personal, dolor de espalda producido por malas posiciones. Estoy sentada, me duele la espalda, ¿no? Si nos vamos a la emoción, bueno, antes de yo decirla, Mario, ¿tienes alguna idea de por qué puede venir derivada esa molestia? Las cervicales. Las cervicales. Dolor de hombro, cuello, tensión, que a veces tenemos en la parte alta de la espalda. Igual estás soportando algo. Ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Por ahí va. Por ahí va. Sí, en este caso, cuando nos autoexigimos a nosotros mismos, tenemos una situación de autoexigencia sobre algo, se nos cae la responsabilidad en los hombros y sentimos esa tensión y esa rigidez en los hombros. Súper curioso esto, esa pesadez, hombros, carga, que es lo que decía Mario, y sentimos esa rigidez y esa dolor en el cuello. Evidentemente, si tengo una mala posición, seguramente también. Si nos vamos a la emoción, nos iríamos a ese pensamiento de autoexigencia que tenemos muchas veces. Vamos a uno de los principales protagonistas de las patologías que es el estómago. Ay, ay, ay. Que es la acidez, que es color irritable, que es diarrea, que es cualquier problema gastrointestinal que tengamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso en el estómago? ¿Nervios? ¿Nervios? Os adelanto que la mayoría los nervios están asociados, pero por algo más allá, más profundo. ¿Miedos? ¿Miedos? Porque los nervios vienen de algún miedo, de un temor. Muy bien. Mario. ¿Qué más? Bueno. ¿El estómago? Sí. El estómago yo pienso que es algo que estás tragando. Algo que te está sentando mal. Algo que estás que no estás digiriendo. Puede ser por ahí. Fíjate que hay hay dos tipos de dolor más gastrointestinal. En este caso nos vamos al miedo que es la famosa emoción de la ansiedad que es uno de los de los grandes síntomas que tenemos cuando tenemos un proceso de ansioso por miedo al futuro que la hormona del estrés hace de las suyas y hace que tengamos problemas gastrointestinales de todo tipo. Luego está el no poder tragar algo. No poder en este caso tenemos dolor de garganta también. Uy. El de garganta es cuando no estás expresando no estás pudiendo expresar. Ay, qué rabioso. Bien, bien. Maravilloso. Sentir que queremos decir algo pero a veces no sabemos cómo decirlo no podemos y nos quedamos con esa emoción reprimida. Exacto. Nos estamos callando y qué daño hace. Y cómo es el cuerpo que se le lleva la garganta. A mí lo que me parece fabuloso de toda esta historia es que el dolor incluso está asociado con esa acción de no poder decir pues me tuve la garganta. Me parece algo algo mágico. Sí, sí, sí. Perdona que me ponga tan romántico hoy. Nos vamos al dolor bajo o de la zona baja de la espalda. Me duele la zona baja de la espalda. Lumbar. Puede ser que el dolor lumbar sea por malas posiciones, por malas posturas, porque he cogido algo y no lo he cogido bien. Pero a veces las malas posturas también pueden venir de un estrés por un miedo. Ahí está. O sea, también está relacionado. Y si nos vamos a la emoción de la baja espalda o de la zona baja de la espalda, tú dices, Angie, que eres más por un miedo. No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Lo que quiero decir es que cuando pasa por mala posición, esas malas posiciones, ahora yo estoy mirando en el trabajo, que a veces estás tan autooxigente como tú decías, o quieres resolver algún conflicto y estás tan volcado que no te das cuenta de que estás mucho tiempo en mala posición. Porque siendo igual no la tendrías la mala posición. Pero el hecho de estar tan concentrado en algo que te resulta importante, ¿por qué es importante? Muchas veces es por una tensión, por un temor de algo, te mantiene en una posición mala. Pero bueno, eso era un inciso solo. Genial. Bueno, ya vayan porque a veces no lo he dicho al inicio de este juego, pero al final cada cuerpo es un mundo. Al final, lo que ponemos aquí son ejemplos más genéricos de por qué puede ser derivado. Pero yo creo que hay algo muy bueno que es conocerse a uno mismo. Cuando a uno le duele el dedo pequeño en el pie, ya sabe por qué es. El hecho de conocerse cada vez a sí mismo y entender cuando vienen mis emociones dónde las siento yo. Entonces, más allá de eso, hay una información que nos dice a nivel genérico, por ejemplo, que el dolor en la zona baja de la espalda es cuando lo asociamos a un sentimiento de culpa del pasado. Sentimiento de culpa del pasado. Me culpabilizo por algo que he hecho o que no lo he hecho de la mejor manera o de la que yo considero actualmente en el día de hoy. Me duele la espalda en la zona baja. Anda. Total. Ah, mira, pues ese. Sí que hay algunos que al final pueden estar asociados y algunos que pues hay que pensar un poco más en por qué me viene ahí, etcétera. Pero bueno, dolor de cabeza, uno de los más síntomas más comunes de la sociedad. Dolor de cabeza, migraña, todo lo que tenga que ver con la zona alta de nuestro cuerpo hemisferio superior. ¿A qué creéis? No sé, conflicto no resuelto. Preocupación. Preocupación por algo. Correcto. Angie. Yo digo conflicto no resuelto. Conflicto no resuelto. Puede estar por ahí, ¿eh? No hay problemas. Puede estar por ahí. Tenemos por aquí que es... Dime. Claro que a veces esto es consecuencia también de dormir dormir o no hace falta que estés durmiendo para apretar mucho los dientes. Eso es físico, pero también viene de un... Claro, entonces sería el rechinchinar, ¿no? Los... Bueno, pues el maxilar y todo eso porque hacemos eso. El luxismo, que se le llama. El luxismo también. Y eso viene de preocupaciones que como no las estás exteriorizando y te las estás tragando, acabas presionando la mandíbula. Caliente, caliente. Y eso da dolor de cabeza. Caliente, caliente. Y en cervicales tal vez también da, ¿no? No sé. Caliente, caliente. A ver. Tenemos por aquí dolor de cabeza, migrañas, frustración e impotencia. Ah, sí, sí. Pues puede estar asociado un poquito lo que decías, ¿no? Frustración, impotencia, pues un poco lo que venía asociado. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos dolor en el pecho? Sentimos una presión en el pecho, un dolor en la zona centro de nuestro cuerpo, de nuestro tórax. ¿Por qué creéis que es debido? ¿Qué emoción nos puede estar hablando ahí? El amor y el desamor. ¿Puede ser? Muy emocionales. Muy bien. Sí. Muy emocional. Sí, el amor. ¿Qué pasa cuando nos...? Vamos al amor, pero sobre todo al desamor. Sí. ¿Qué sentimiento tenemos? El dolor propio de... Tristeza. Sí. Desengaño... Melancolía... Un poco por ahí, ¿no? Nos habla de que cuando sentimos en el pecho sentimos ese tipo de sentimientos. Insisto, puede que otras sensaciones o sentimientos también nos hagan producir lo de mariposas, ¿no? ¿Qué se dice? Mariposas en el estómago, ¿no? Porque tenemos esa famosa frase y qué sensación. Yo no sé si la he vivido alguna vez. No sé si vosotros sí, pero la habéis vivido. Yo sí. Y me quita el hambre. A mí las mariposas esas que dicen, en realidad, me pudieran un poco porque me quitan el hambre y yo quiero comer y me quedo ahí como débil y no comer porque me quitan el hambre pero eso es por algo bueno. Te ocupan ahí el espacio ya, ¿no? Ya te impiden que lo hinchen más. Sí, sí. Tú, Mario, mariposas en el estómago ¿las has experimentado alguna vez? Hace tiempo que... que no vienen las mariposas a mi estómago. Pero algo recordarás o menos del pasado. Ya ni me acuerdo. Oye, oye, se está poniendo dramático. Espérate. Me pongo un grito aquí. Es que es Halloween. Sí, a esa máquina. Diabólica. Diabólica. Buen momento para recordar las redes sociales de Mario. Para los clientes. No, tranquilo. Estoy bien así. Bien, bien. Inteligente. Muy bien. Falta de aire. Chicos, tenemos problemas de respiración. Nos falta oxígeno. Tenemos que parar. Tenemos que parar como dice nuestro compañero muchas veces. Tenemos que parar porque nos falta oxígeno, nos falta aire. Ostras. ¿Qué está pasando ahí? Eso que dice Mario siempre que hay que respirar. Sí. Esa tristeza. Podemos gestionar mejor las emociones respirando. A mí se me olvidaba a veces respirar. Sí, sí. Me acuerdo de ti, Mario. Cada vez que de repente digo debería estar respirando profundamente. Qué bien. Al menos alguien se acuerda de mí. Aunque sea por estas cosas. No, pero está muy bien. No, claro. Estoy encantadísimo. Muy feliz. Me haces feliz. Bueno, nos dicen que la falta de oxígeno puede estar asociada a ser juzgado a falta de autoestima. Puede estar asociado a eso. Bueno, a no estar aceptado dentro de un entorno y tener esa preocupación le falta oxígeno. ¿Ok? Resfriados comunes. ¿Conocéis personas en vuestro entorno que tengan un estado griposo frecuente, regular? Donde yo cada dos por tres tengo la gripe. O yo cada dos por tres pues eso, pues un resfriado común. ¿Por qué creéis que puede pasar estas cosas? Sistema inmune más debilitado. Te iba a decir que... Debido a... Claro, cuando bajan las defensas a veces es del propio estrés la ansiedad, preocupaciones te las baja. Punto. Pensamientos negativos constantes, regulares hacia un futuro me hace tener un sistema inmunológico más bajo. Esto para los que nos dedicamos al mundo del entrenamiento personal es una pasada. O sea, que el cuidado del cuerpo tenga que ver con los pensamientos es una de las razones por las que yo estoy aquí. ¿De qué me vale tener un físico estupendo si cada dos por tres estoy pensando negativamente sobre el futuro y hace que yo tenga un estado físico más bajo? Claro. Entonces, importante, ¿sí? Importante. Fíjate, estamos acabando ya, nos quedan solo tres más. Si nos vamos al dolor de rodillas, dolor de rodillas, liquidez en las rodillas, ¿qué pensáis? A ese me cuesta, ¿eh? Ay, ¿algún impedimento que tienes para ir por la vida hacia adelante con proyectos? Caliente, caliente. Por ahí, por ahí. Algo que imposibilita. Fíjate, dolor de rodillas, rigidez, asociado a la inseguridad o a la toma de decisiones por algo importante. Me empiezan a abrir las rodillas cuando estoy inseguro y tengo que tomar una decisión importante. Vaya, vaya. ¿Qué os parece? Bien, que menos mal que no me pasa. Esto es fuerte porque al final tú te pones a pensar muchas veces, ¿no? Cuando tenía esta y esta de decir, ostras, ¿sabes qué pienso? Pues, mira, justamente tenía un dolor de rodilla o tenía ese miedo y, ostras, pues tenía una sensación de estómago, ¿no? Entonces te pones a pensar en ti mismo ante esas situaciones y es brutal, es brutal lo que nos encontramos, ¿sí? Nos vamos a las dos últimas. Hígado, dolores más producidos por la digestión pesada que comentaba también Mario, ¿no? Digestión pesada, problemas con el hígado. ¿Por qué creéis que puede venir esto? Ese tampoco lo tengo yo muy localizado, pero el hígado algo que cueste digerir también. Por ahí va, por ahí va. Por ahí va, por ahí va. Algo que no te gusta en tu vida y no sabes bien cómo resolverlo, no sé. Dilo, dilo. Lo tienes intrigada. Nos vamos al dolor de hígado, nos cuesta dirigir algo, estamos en ira, estamos enojados. Entonces las sensaciones de ira, de enojo, de enfado. lo había escuchado esto, sí. Nos vamos a a ese, me cuesta tragar, me siento muy lleno, me cuesta digerir. Nos vamos ahí. Nos vamos cuando sentimos un estado constante, al final recordamos que estos son estados constantes. Todos tenemos ira, tenemos chistación, pero cuando es una sensación, un síntoma constante y alargado, nos vamos con esos problemas físicos, ¿no? en este caso asociado al hígado. Dolor de manos, rigidez de manos, pensar en algo, os diría, pensar en algo que tiene mucho sentido cuando nos vamos al dolor de manos y es una preocupación por algo. A la hora de sostener algo, de agarrar algo o de soltar algo. Sería lo más, no sé. templado. Ay, ahora. Con las manos, ¿qué haces? Uy. Jo, pues eso, con las manos, haces. A lo mejor tienes un impedimento para hacer algo que quieres hacer. Agarrar, sostener. No, mira, yo lo siento más como si hubiera algo, imagina que estoy como en una jaula que quiero hacer algo en mi vida y algo que me lo impide. No sé. Quedamos y recibimos con las manos. ¿Cómo, cómo? Quedamos y recibimos con las manos. Cada día. Quedamos y recibimos con las manos. Problemas financieros. Ah, ¿sí? Ah, pues mira, no lo hubiera asociado a esto. Miedos e inseguridades producidos por mi estado financiero. Dolor y rigidez de manos. Y por último nos vamos a las extremidades de la otra punta del cuerpo que son los pies. Dolor y rigidez de pies. ¿Lo decís vosotros? Los pies caminas está costando avanzar con miedo a avanzar. ¿Templado dirigido al caliente? Sí, algún también impedimento o miedo a ejecutar, no, a llevar tu camino, tus sueños, a cumplir algo. No sé, no se va. Dile, dile. Autoestima. Ah, ¿sí? Dolor de pies, rigidez de pies, muchas veces relacionadas con la autoestima. Al final, lo que hemos dicho aquí son ejemplos, hay muchísimos más. Al final, hay libros dedicados sobre ello, hay información dedicada sobre ella. Me parece un mundo apasionante y es aquella frase tan famosa que dice que el cuerpo habla. Claro, pero es que, claro, la autoestima, la falta de autoestima es lo que hace que no puedas avanzar. Avanzar en tu camino. Sí, lo que decían de los proyectos, que algo que te impide, ¿qué es lo que te impide avanzar en tus proyectos? Tus propios miedos por tu falta de autoestima. O sea, al final... Avanzar con esos pies y ese caminar dirigido a los pies. Por eso es brutal porque es pararse a escuchar el cuerpo, un cuerpo que te está hablando constantemente y cuando tengamos algún síntoma asociado de los que hemos comentado o no, buscar información porque es que te está hablando tu cuerpo, te está diciendo cosas que sí, que el médico tiene razón, que no te está bien. Solo hace falta escuchar tu cuerpo y por qué te habla, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese síntoma, dicen por ahí que va muy bien meditar. Entonces, como este espacio es el preespacio de Mario La Junta, creo que nos va a ir muy bien. Primero hablar de esto para que luego venga nuestro compañero y nos ponga un poco más de orden en todo este caos. Claro, y buscar la causa. Cuando somatizas, va muy bien para encontrar la causa y no poner parches. Por ejemplo, digo, me vuelco en el trabajo, me vuelco en los hobbies. Estás intentando tapar un problema de base. Lo ideal es ir y decir, vale, me duele aquí, ¿por qué me duele aquí? Porque tengo esa emoción y esa emoción es debido a qué situación. Para coger el toro por los cuernos que se dice, la sartén por el mango y resolver esa situación. Sí, al final cuando esa sensación física te produce un resfriado, te tomas una aspirina. Claro, pero es un parche porque volverás a tener otro resfriado. Pero el pensamiento negativo lo vas a tener si no lo trabajas. Hay que atacar la raíz para que no estés constantemente tapando agujeros. Por supuesto, es como el colador, ¿no? No sé si el otro día escuché como una metáfora del coche que tiene las ruedas hinchadas pero agujereadas. Al final se van a deshinchar. Por más que las vayas tapando, tenemos que intentar atacar de raíz. Así que es un, creo que un tema muy importante para todos el pararse y escuchar el cuerpo ante esas emociones y síntomas. Muy bien, pues así lo haremos. Dani Gallardo, entrenador personal pero también especializado en coaching holístico. Pues pasamos a... Estáis aprobados los dos. Ya veremos con qué nota. Bueno, momento de Mario la Junta. De ese despertum que ya no es despertum. Ay, ay, ay. Que ahora es que tenemos que hablar. Vámonos. Tenemos que hablar by Mario la Junta. que es coach, instructor de mindfulness. Aparte de bailarín, que aquí todos somos bailarines. Unos más que otros. O sea, aquí hay unos profesionales y yo una súper amateur. Mario. Muy buenas. Todo tuyo el micro. Todo mío. Hola micro. Hay que presentarse, hay que ser cordiales. Todo. Todo nos está ayudando a estar donde estamos. Bueno, pues muy bien. Esto. Muy interesante, Dani, la sección. Bueno, no es que los otros días no sean interesantes, quiero decir, que es muy interesante hoy también. Te agradezco. Hablamos siempre de, bueno, de cómo ayudar a las personas. cómo encontrar las mejores soluciones. Todo lo que esté en nuestra mano. ¿Sí? Ajá. Y en este caso la biodescodificación, la bioemoción. Está muy bien. Es todo muy holístico también. Cuántico. ¿Sí? Muy interesante. Yo también estoy adentrándome porque lo he tocado muy por encima el tema de la biodescodificación. Pero es muy, es poderoso. Es una herramienta muy poderosa. Como todo, o sea, claro, así a simple vista parece que, bueno, haces una pregunta y obtienes una respuesta. Y luego, pues con esa respuesta tienes que ir a la raíz. ¿Sí? Lo que comentaba Dani, Pues si tenemos algo en el hígado, si tenemos algo en los pies, sabemos de dónde puede estar viniendo. ¿Cómo, cómo vamos a la raíz? ¿Dónde se genera esa molestia? Porque realmente eso, el cuerpo te está avisando de que algo no funciona. ¿Sí? Cuando no dormimos, por ejemplo, cuando nos cuesta dormir, nos despertamos, el cuerpo nos está avisando. ¿Sabes? Hay muchas veces que hay algo que no hemos resuelto y no puedes dormir. Ajá. Pues resuélvelo. Eso me ha pasado hoy. ¿Vale? Sí. Entonces es importantísimo. Y lo que comentaba, ¿eh? Iba a colación de esto. O sea, voy, tengo que ir a la raíz de esto. ¿Vale? Y entonces ponerle remedio. Entonces, es todo un proceso muy, muy bonito. Y ahí es donde realmente acompañamos a las personas, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Pues igual la persona no tiene ni idea. Pues sí. Pero muchas veces no tienes idea de lo que te pasa. Hostia, pues tengo esto aquí, me duele. Es una forma de preguntar, de obtener información, preguntándole de esta manera. Ahí, ¿te duele aquí? Vamos ahí. Entonces, pues luego, cuando ya tienes esa información, hay que ir y encontrar una solución que a veces no es tan fácil como, bueno, cuando la raíz es un problema familiar, cuando la raíz es que tienes un problema con tu padre, con tu madre, con tu hermana, con tu hermano, con alguien, ¿vale? Pues es fácil, ¿no? Así, simple, pues no. Entonces, ahora, ¿cómo voy a, cómo voy a, cómo puedes resolver eso? Y ahí buscamos una solución. Siempre la más adecuada para esa persona. ¿Me explico? Sí. Entonces, es un proceso, el de acompañar a las personas es un proceso muy bonito, muy, muy constructivo, muy revelador. Siempre, aprendes con cada persona. Siempre. Como, como, me gusta decir de un tiempo aquí, sanando, sanamos. ¿Sabes? Sanándote, te sano. Perdón, sanándote, me sano. Digo, qué bonito me ha quedado. Sí, pues no, me he equivocado. Sanándote, te sano. Yo estaba pensando, un juego de palabras, de te sano, de te sano. ¿Cómo tomo té? Sanando, sanamos, sí, sanando, sanamos, sanándote, me sano a mí también. Entonces, ahí estamos, ¿no? Es todo, es compartir, es compartir. Entonces, es muy, muy bonito. pues bien, 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 hoy no voy a hacer monólogo porque supongo que no, no queda mucho tiempo. Entonces, directamente vamos a rescatar otro punto más de esa rutina maturina que llevamos unas semanas trabajando. ¿Tenías monólogo que hacer? Sí, pero, no. ¿Otro día? Otro día, otro día, sí. Sí, prefiero detenerme en cada punto de los que voy a enumerar. Entonces, habíamos comentado que había un, en esa rutina maturina que yo voy ideando para mí, que comento, hay días y días, como siempre, somos seres humanos, ¿eh? Entonces, pero lo bueno es hacerte esa rutina, mantenerla y en el tiempo y generar un hábito. Recordar el hábito de los 21 días, por ejemplo, ¿sí? Después de 21 días, recordemos que has creado un hábito nuevo o has cambiado el hábito antiguo. ¿Me explico? Entonces, es importante. A ver, te saltas un día, no, no, nadie va a venir a, a decirte nada. Tú sabes lo que, lo que, lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, retomas cuando puedas. Pero sí que es, sí que es mejor que lo hagamos seguido. Porque tú ahí al cerebro le estás dando, le estás mandando una señal, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso de los 21 días que va muy bien. Y luego habíamos hablado también de los 45 días. A ver si algún día hablamos de códigos sagrados, que también es muy interesante. ¿Sí? Entonces, teníamos un primer punto de nuestra rutina matutina que era, bueno, amanecer en silencio y agradecer, ¿sí? Un segundo punto que era el, 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 ahora se me ha vuelto a, el beberte un vaso de agua. Se me ha ido la palabra. Ah, es verdad. Al calentizar. No, sí, pero no, ¿Cómo era, Dani? ¿Cómo estoy hoy? ¿Beberte un vaso de agua? Perdón. ¿Cómo era beberte un vaso de agua? No, la palabra, la palabra, es que. Hidratarse. Gracias, Dani. Hidratarse. Fíjate, la tontería, Qué bien tener un entrenador personal que sepa hidratarse aquí. Qué bien tener también a alguien que te escuche. Pues el primer punto, amanecer en silencio y agradecer. El segundo punto, hidratarse. Hay un tercer punto que era el, entrar en momento meditativo. Entonces, hay gente que puede entrar directamente a meditar y hay gente como yo, pues que prefiero activar un poquito el cuerpo. Yo hago, pues unos movimientos que los llamo movimientos conscientes, ¿sí? Que están basados en el Tai Chi, en el Shikun, ¿sabes? En el yoga. Son diez movimientos y me activan un poquito el cuerpo. Puedes activar el cuerpo como tú quieras, ¿vale? Entonces, seguramente cuando tú entras, eso te ayuda a entrar en ese momento meditativo. ¿Me explico? Sí. Vale. Entonces, a través de la meditación, por ejemplo, yo me hago un reiki, un auto reiki, por las mañanas. Y ahí entro en meditación. Ya cada uno que haga la meditación o guiadas o si tienes ya tus propias meditaciones, tú mejor que nadie sabes lo que necesitas. Igual hay algún tema también que puedes meditar. Bueno, hay muchas formas. Otro día comentaremos también, hay diferentes apps, las volvemos a retomar. Y una muy chula, hay un canal que yo he aprendido mucho porque estamos en lo de siempre, ¿no? Hay como con entrenadores personales, como con profesores, pues en el tema de los que facilitan, facilitamos meditaciones, conectas más o conectas menos. O no conectas, ¿sí? Igual que con alguien que intente hacerte, facilitarte una regresión o una hipnosis, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando lo he estudiado, hay profesores con los que he conectado más y hay profesores con los que es que no he conectado, ¿sí? Esto también viene, tiene mucho que ver desde dónde lo estás haciendo, ¿sí? La intención, la voz, el taraná de esa persona. Pero no está ni bien ni mal, es que como seres humanos, como energía que somos, conectas más con unas personas que con otras, ¿sí? Entonces, a la hora de meditar, lo mismo. comentaremos alguna cosita. Después de esa meditación, habían diferentes puntos. Había uno que era el de los compromisos diarios que uno adopta consigo mismo, que no lo he comentado, lo comentaré ahora un poquito con más calma. Habíamos comentado el tema de las afirmaciones, afirmaciones que te empoderen y que te ayuden luego a aquello que manifiestes a conseguir tu meta, tu objetivo, ¿sí? Después, afirmaciones poderosas, ¿sí? Después teníamos otro punto que era el de la visualización creativa. Esto me ayuda todavía más a estar en ese objetivo. ¿Os acordáis que lo comentamos la semana pasada? Yo puse un ejemplo del puente al futuro. ¿Qué más? Luego teníamos el tema de la lectura. La lectura y la escritura. ¿Sí? Y el tema de activar el cuerpo, el tema del deporte, de hacer ejercicio. Ahí, bueno, hay días que es que depende también del horario. Hay días que te va bien hacer ejercicio por la mañana, hay días que al mediodía y hay días que por la tarde. ¿No? ¿Verdad, Dani? Sí. Si tú tienes el hábito de ir al gym, por ejemplo, o si lo haces en casa o vas al gym por la mañana, pues después de esta rutina podrías irte un rato al gimnasio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo claro. ¿Todo bien? Sí. Entonces, cuando hablamos de los compromisos, que era ese punto que yo lo hago justo cuando acabo la primera meditación, entonces, recuerdo que para mí los compromisos diarios son con uno mismo, sobre todo. No es que nos tengamos que olvidar de los demás, lo que no nos tenemos que olvidar es de uno mismo. Primero somos nosotros, primero soy yo. Es un egoísmo natural del ser humano al que hay que agarrarse. ¿Vale? Si todos fuéramos un poquito más egoístas para con nosotros mismos, todo sería mucho mejor. ¿Sí? Esto es algo que leí de Anthony de Mello en el libro Despierta, que es muy buena esta afirmación, ¿vale? Que no tiene por qué ser una verdad absoluta, pero que si la piensas, y también lo he leído en un libro de ¿Y tú qué crees? Pero que es un egoísmo con otro matiz. Sí. Hay que entender que no es el egoísmo del que se habla, sino es otro tipo de egoísmo que no es tan egoísmo. Es un egoísmo de pensar en ti. En tu bien, en tu bienestar. o sea, ¿a qué venimos aquí? Esa es otra de las cosas que siempre nos cuesta y nos cuesta, lamentablemente y tristemente nos cuesta tanto verbalizar. ¿Vale? En la consulta pasa muchas veces. Al final, estás haciéndole una línea a la persona o una... Quiero ser feliz. Verbaliza, quiero ser feliz. ¿Qué problema hay en que quiera ser feliz? ¿Sabes? Entonces, es importante que venimos aquí a ser felices. Entonces, yo tengo que buscar mi felicidad. Obviamente, si voy arrasando con todo lo que me encuentro, pues algo no estoy haciendo correctamente. ¿Vale? Pero, o sea, si yo busco mi felicidad, la voy a buscar de la mejor manera, intentando, pues no, no, no dañar a mi entorno. Pero hay veces que, bueno, que uno tiene incluso que alejarse. ¿Por qué? Porque en ese entorno o el entorno que tienes en este momento no te hace feliz. ¿Sabes? Entonces, es importantísimo observar eso. Entonces, para ser feliz, ¿qué necesito? Esto. Entonces, yo tengo que ser egoísta para conmigo mismo porque yo quiero encontrar mi felicidad. Si Angie quiere encontrar la suya y Dani quiere encontrar la suya. Entonces, siendo egoísta cada uno con nosotros mismos, conseguimos ser más felices y si los tres nos juntamos hoy aquí siendo cada uno lo más feliz posible, será más bonito todo. Nos haremos felices mutuamente. Felices los cuatro. Sí, falta uno. Quería buscarlo. Rafa, Rafa. Si cada uno de nosotros somos más felices, pues cuando nos juntamos nuestra energía, imaginaos qué potente. Sí, que esto suele pasar y no nos damos cuenta porque no somos conscientes de esto. Porque somos, repito, energía. Entonces, para ser feliz contigo mismo tienes que ser un poquito de egoísta. Ha de haber un poquito de egoísmo y es un egoísmo constructivo. Exacto. El egoísmo sano. Es un egoísmo sano. Que no se malinterprete. Sí, muy bien. Entonces, estos compromisos serían, ¿qué me queda? Lo que tú quieras. Ah, sí. Vamos a hacer ahí como un corte en la radio, pero en YouTube te vamos a dejar. Ah, muy bien. Vamos a hacer un programa más largo ahí en YouTube. Pero si acabo de empezar. Me falta, hay que hacer uno de una hora. Hay que hacer uno de dos horas. Estaba jugando con las palabras. Se viene, se viene el podcast. Ya queda menos, ya queda menos. Venga, entonces recordemos un poquito los compromisos. Cuando yo, cuando yo hablo de compromisos con uno mismo, ¿sí? Es aquello que te va a acompañar durante este día que estás empezando. ¿Sí? Entonces, en mi caso, hay cositas que he aprendido de meditaciones que sigo y hay cositas que a partir de esas meditaciones no solo haces tu propia meditación, tus propias meditaciones, sino que además, pues en el tema de los compromisos te das cuenta observando de que pues para ti es importante esto, esto y esto también y no lo quiero olvidar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un primer compromiso sería tratarme, me comprometo conmigo mismo, me comprometo a tratarme con cariño y amabilidad, ¿sí? Otro compromiso sería me comprometo a dar amor, a darme amor a mí, a dar amor a cualquier ser vivo, mucho amor, estamos aquí para dar y darnos mucho amor, no nos olvidemos que se nos olvida muy fácilmente en este mundo egoico en el que estamos viviendo ya hace unos días. Un tercer compromiso, por ejemplo, sería ese diálogo interno que tienes, pues quiero tener un diálogo interno que sea más constructivo, ¿sí? Tranquilo, sereno, motivador, ese es el diálogo interno que me comprometo a tener conmigo mismo en este día, ¿sí? Otro compromiso, pues, tener bondad y tener compasión, ¿sí? Bondad y compasión, ¿sí? Otro compromiso, pues, hablamos de lealtad, de honestidad, ser honesto, vivir desde la, con lealtad, desde la lealtad, ¿sí? ¿Está bien esto? Sí, muy bien. Otro compromiso, por ejemplo, sería enfadarme menos y sonreír más. Qué bueno. Otro compromiso más sería el no juzgar, que es algo tan natural para el ser humano, tan fácil, juzgamos con tanta facilidad, no juzgar y tener empatía y tener asertividad. Empatía, asertividad y no juzgar. Respirar antes de reaccionar. Respirar antes de juzgar. Qué importante, sí. Mirarte a ti mismo. ¿Qué más? Aceptar todo lo que nos regala este nuevo día. Observar desde la aceptación, ¿sí? Agradeciendo, viviendo tal como vienen las cosas, con naturalidad, con la mente del principiante, como decimos muchas veces, ¿sí? Que eso es súper bonito. Si algo no me cuadra, bueno, lo acepto y lo suelto y no me quedo ahí. Y ese día seguramente lo vas a vivir con mucha más alegría y con menos tristeza a pesar de lo que nos pueda pasar. un penúltimo compromiso compromiso conmigo mismo es el perdón. El perdonar y el pedir perdón. ¿Sí? Y el último pues sería el del agradecimiento, agradecer. Te agradeces. ¿Dónde estás? ¿Dónde has llegado? Lo que eres el ser humano en el que te has convertido y al final pues agradeces por estar aquí un día más. Te quedas ahí un ratito disfrutando de esos compromisos contigo mismo, la sensación de estar iniciando un nuevo día, la bendición, ¿no? ¿Qué decimos? La bendición que supone estar aquí un día más. Esos serían para mí diez compromisos importantes en mi día a día. Puedes apuntártelos y ahora que tenemos los móviles yo me pongo alarmas que luego la gente me va diciendo la gente que por ejemplo estoy en un o en alguna reunión suena una alarma y alguien que me conoce me dice compasión. Sí, compasión. O compasión. Depende cómo te pillen. No, fútenme. Venga, estamos muy bien así. Pues nada, espero que mis compromisos, los que hago conmigo mismo a diario, a vosotros y a la gente que nos está escuchando y viendo los ayuden también a ponerle conciencia a tu día a día qué quieres hacer por ti y para ti y que seguramente eso llevándote a ti a otro lugar emocional va a hacer que tus relaciones ese día sean diferentes con los demás porque primeramente estás cambiando la relación contigo mismo. si tú tienes una buena relación contigo mismo automáticamente la relación con tu entorno cambia y ojo si no es tanto humano que cambie la relación con tu entorno seguramente el universo cambiará tu entorno que es cuando nos pasan cosas dices por qué me pasa esto y por qué me pasa a mí pues no es para qué para qué me pasa esto y para qué me pasa a mí y si el universo te está alejando de una persona o te está alejando de una situación o te está alejando de un local es por algo y es para algo entonces eso lo que esté en nuestra mano y si no suelto muy bien esta charla la vamos a continuar ahora fuera de cámaras no si ya ya está ya he acabado tú has acabado yo tengo que hablar con vosotros ay Dios muy bien venga yo no tengo lo del aparatito si no pondría apláudete algo que venga relacionado algo que acabas de decir tengo que hablar con vosotros pues algo apláudete por acabar con algo positivo voy a poner un grito no un grito no pero sé que nos tenemos que contar cosas o sea que el tenemos que hablar lo hago extensible ahora tenemos que hablar ahora corta corta y tenemos que hablar sé que nos tenemos que contar cosas muy bien o sea que nosotros continuamos aquí gracias los demás ya que hagan lo que quieran por un ratito más si yo lo mismo digo que muchas gracias perdón si he dicho algo equivocado que te has dicho hay que pedir perdón hay que agradecer no pues le digo todo muchas gracias por estar aquí otro viernes más disfrutad del fin de semana y de la semana que viene y nada un abrazote de Angie Bustamante alguien más se quiere dispedir falta pues Dani Mario pues como como bien dice el nombre de nuestro programa despierta si despertar despertar observar y despertar es muy importante y bonito despertar y escuchar el cuerpo y ver que te dice ahí está y ver que sensaciones tienes buen fin de semana feliz continuación de Halloween que lo continúe este puente que seguramente habrá que que lo continúe y un abrazo enorme hasta la siguiente semana a pasarlo bien y 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 Gracias por ver el video.